Noche de paz Estrella anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Noche de paz Noche de amor Todos duermen de redor Solo velan en la oscuridad Los pastores que en el campo están Y la estrella de Belén Y la estrella de Belén Y la estrella de Belén Y la estrella de Belén